Terminada de hacer la visita al sector de la Virgen de la Cueva, nos vamos a dirigir hacia el municipio del Tablón de Gómez. Aquí nos indica que si regresamos de allá donde venimos, vamos hacia las mesas. Entonces vamos a tomar, en esta allí vamos a tomar el desvío para ir al Tablón de Gómez, un municipio que no conocía, pues sí, vamos a ver qué expectativa nos brindan. Desde arriba de la montaña, ahí vamos descendiendo, se miraba un fuerte incendio, pues no sé si será ahí en el casco urbano, pero sí se miraba de gran magnitud ahí en el casco urbano de esta población. Ustedes miran, pues la carretera es destapada por este sector, entre las mesas y el Tablón. Y también pues la zona es muy caliente, hay zonas donde estuvimos anteriormente, muy áridas, se miraba pues simplemente paconales, digamos así, o hierba seca. Y hacia el sector de acá, pues ustedes pueden observar en el recorrido, hay mucho cafetal, también hay frutales, se mira plátano, y entre más vamos bajando, pues se mira árido también, y el clima pues va asentando en el casito. Y aquí ya estamos ingresando al municipio del Tablón. Esto queda muy cerca a la población de Huesaco, de San José. Y pues para llegar acá he mirado que en Huesaco se toma un desvío por la parte del cementerio. También se puede acceder por el empate, haciendo un desvío por el sector que le llaman El Cebadero. También por la población de San José también se puede. Y pues nosotros hicimos el ingreso, nos vinimos por la zona alta del volcán Doña Juana, recorriendo pues el paisaje rural de allá, de la cruz de Belén. Llegamos a las mesas y en el recorrido que hemos hecho por la cueva vamos llegando aquí, a esta población. Como ven ustedes, parece que están en fiestas. Buenas tardes. Buenas tardes. Y aquí estamos atravesando el puente sobre el río Juanambú. Dicen que este puente es histórico, que tiene más de 200 años, desde la época libertadora. A este estilo es el que se encuentra en el cañón del Juanambú, sobre el... Sobre, no, digamos, abajo en el puente Rojas Pinilla, el puente amarillo. Ahí también hay una construcción hacia este estilo. Miren, este es el río Juanambú, que se va hacia la parte de abajo, donde se conecta con el río Patía en las... y mediaciones del sector de Remolinos, en Taminango. Vamos a dar una vueltica para mirarlo desde otra perspectiva. Entonces dice, el prefecto Blas Chávez, el director, José Arara, y ahí hay una fecha, pues, que no sabría distinguir. Este es el río Juanambú. Estamos en la parte alta del río, en el municipio del Tablón de Gómez. Este viene desde las montañas del complejo volcánico Doña Juana, más exactamente, por el sector de Aponte. Nosotros acabamos de venir de acá arriba, que es el municipio del Tablón de Gómez. Nos encontramos con este bonito paisaje, este bonito río. Y acá, pues, hace un contraste con el primer puente, que debe tener unos 200 años o más. Que dicen que, pues, fue conexión en la época libertadora, en la época de la colonia igualmente. Y al fondo contrasta con el puente ya un poco más de esta época, que es por donde pasa la vía que nos conduce a Huesaco, a los municipios de acá del norte de Nariño. Nosotros hicimos esta vez la travesía, saliendo por Belén, plazuelas, nos fuimos por la parte alta del volcán. Y ahora, pues, estamos ya finalizando aquí en este bello paisaje, este bello paraje en el río Juanambú. Muy lindo mirar todo esto, llena de emoción, saber que tenemos todos estos parajes tan bonitos. En la parte de arriba se encuentran personas ahí en un pozo, más arriba hay otro pozo. Y, pues, estos calores que están haciendo no dan para más. Miren que arriba es donde se está presentando el incendio ya. En otro video yo les mostré y les voy a mostrar un pedacito. Miren que hasta acá llegan las cenizas y eso es lo que hace, pues, que se creen otros pocos de estas, digámoslo así, catástrofes ambientales, porque se quema mucho bosque y se, pues, se hace un daño ambiental. Espero les guste este video, lo compartan, lo disfruten, comenten. Apoyen con un me gusta. Y si tienen algún recomendado del norte de Nariño, de Nariño o de cualquier otra parte que quieran que, pues, uno conozca, bien pueden comentar ahí abajo. Ahí en los comentarios si alguien me puede decir el nombre de este puente y, pues, la construcción aproximada o desde hace cuánto, porque sí se mira muy antiguo. Les agradecería, pues, que me digan esa información a quienes miren este video. Y desde donde nace el río Juanambú exactamente, porque me dijeron que era en Aponte, pero, pues, debe ser en algún sitio específico, alguna vereda o alguna laguna. Acá tenemos otra perspectiva del puente. Miren, aquí ya se puede observar los dos arcos que lo componen. Y, pues, estas son las aguas del río Juanambú. Un bello atardecer en las montañas de Nariño. Cerro Chimayoy, las montañas de Perruecos, y este que está al fondo hacia el volcán Galeras. ¡Paparte! 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 ¡Adiós!